Mi familia me quiere cantar el cumpleaños y ante todo dar gracias a Dios por un año más de vida. Quizás no puedo estar junto con ustedes, pero lo hacemos de forma virtual. Es un medio que Dios nos permite para comunicarnos y estar unidos como familia. Ese dulce que tienen allá, que han comprado, es como si yo lo comiera. Listo, les toca el cantar el cumpleaños. Mario, no pague la vela antes de tiempo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que los cumpla Oscar Mario. Muchos años feliz, de la vela la luz. Solo anhelas decir que los sigas cumpliendo, pero en Cristo Jesús. Ya yo pensé el deseo, así que le toca a Mario. Paga la vela, con fuerza, con fuerza, con la boca. ¡Ah, Mario! ¡Ah, Mario! ¡Ah, Mario! ¡Ah, Mario! a hacer el Mario eso listo ya eso era todo eso ya Mario ya 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 eso